Enero 29. Esperanza segura de liberación. Porque tú no eres un Dios que se complace la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insesatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 5.4-6. Lectura adicional recomendada. Daniel 6. Aquí David convierte la malicia y la maldad de sus enemigos en un argumento para reforzar su petición en oración del favor divino. El lenguaje utilizado es tosco, pero el tartamudeo de los santos es más aceptable para Dios que las florituras retóricas, por mucho orope que lleve. El objetivo de David en este pasaje es mostrar que la crueldad y las malas artes de sus enemigos son tan intensas que le resulta imposible continuar a menos que Dios los detenga. Es un razonamiento basado en la naturaleza de Dios, dado que la justicia y las buenas obras complacen a Dios. David llega a la conclusión de que, en última instancia, el Señor se vengará de quienes persisten en su maldad. ¿Cómo es posible que se hagan incunes si se tiene en cuenta que Dios es el juez del mundo? Este pasaje es digno de atención. A menudo la grande insolencia de los malvados nos desanima grandemente. Si Dios no pone freno de inmediato a su maldad, nos quedamos estupefactos y decepcionados o hundidos en el desánimo. Sin embargo, David encuentra ánimo y confianza en tales circunstancias. Cuanto más insisten sus enemigos en atacarle impiamente, con más fervor y de ayuda a Dios, cuya labor consiste precisamente en destruir a los malvados debido a que aborrece toda maldad. Cuando quiera que sufran violencia, aprendan los fiadosos a acudir a Dios para que los consuelen con la esperanza segura de su liberación. Meditación. Dios juzgará a los malvados. No prosperarán. Qué sencillas son estas verdades y, sin embargo, cuánto nos cuesta creerlas. No permitas que la prosperidad de los malvados siembre la duda en tu corazón, en lugar de eso que infunda en ti la esperanza segura de ser liberado. Enero 29. Tu corazón buscará satisfacción el día de hoy. La buscarás en la creación o en el creador. Era muy obvio lo que estaba sucediendo, pero no para él. Yo era su jardinero y me encontraba en la entrada de su casa cuando llegó, una vez más, estrenando un nuevo auto. Había visto esta escena una y otra vez. De hecho, ya casi no tenía espacio en su cochera para más autos. Hasta estar de su nuevo juguete, me preguntó qué pensaba. Le dije, no creo que funcione. No sé de qué me hablas. Me dijo, es un carro nuevo. Le dije, creo que lo que está tratando de hacer no funciona. Me dijo, no tengo idea de lo que intentas decirle. ¿Cuántos carros necesitas para entender que un auto no tiene la capacidad de satisfacer tu corazón? Un poco desilusionado me dijo, vaya, hiciste llover sobre mi desfile. Sí que lo hice y fue un gran momento para compartir el Evangelio con él. El mundo de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, es maravilloso y hermoso. Pareciera que hay una infinidad de glorias por descubrir a la vuelta de la esquina. El canto de un ave, el aroma de un filete en el asador, la grandeza de una montaña, el poder del viento, la gracia de un venado, la sola del mar, la belleza del atardecer y la tenura de un beso. Todo esto es maravilloso. Pero hay una cosa que siempre debes recordar al entrar al mundo de los sentidos. La creación no tiene la habilidad de satisfacer tu corazón. El mundo no puede ser tu salvador. Cuando le pides a las cosas creadas que hagan cosas para las que no fueron diseñadas, tendrás satisfacción a corto plazo. Así es que tendrás que volver a ellas una y otra vez. Debido a que sea satisfacción, no perdura. El mundo creado te deja endeudado, adicto y obeso. Las glorias del mundo creado tienen el propósito de ser gloriosas, pero no de ser el clima de tu satisfacción. No, todas las glorias del mundo creado tienen el propósito de ser aquello que te señala a la gloria de Dios, quien es el creador de todos ellos y quien es el único capaz de darte vida. Adorar a la creación nunca es el camino a la vida, de hecho te lleva a la dirección opuesta. Hoy le darás tu vida a alguien. ¿Se la darás al creador que con su gracia puede satisfacer y transformar tu corazón? ¿O se la darás a la creación la cual no fue diseñada para ninguna de las dos cosas? Para profundizar y se ha alentado Jeremías 10.